La personera distrital Gina Marcela Romo denunció que varias personas armadas habrían llegado al corregimiento El Llanito a intimidar a varios líderes sociales y al inspector de la policía de este corregimiento, al parecer por el tema de cupos laborales. Actualmente existen unas amenazas bastante delicadas en contra de muchos de estos liderazgos, primero por el tema de los cupos laborales, lo cual ha generado que hace ya 12 días se presentó un inconveniente bastante serio, donde alrededor presuntamente de 20 personas armadas llegan a un punto y piden hablar con varios de estos liderazgos que estaban reunidos, el inspector de policía estaba al parecer allí presente y se han generado varias denuncias respecto a este hecho, por eso el día de hoy se realizará un consejo extraordinario de seguridad convocado por el señor alcalde para revisar este tema y poder tomar todas las medidas primero en aras de proteger a estos liderazgos, que ustedes saben que ya llevamos tres hechos muy lamentables en cuanto a la amenaza, la integridad física de líderes del Llanito y pues igualmente revisar qué actor armado está generando estos hechos y qué acciones se pueden tomar en contra de él. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien respecto a este hecho que amenaza contra la integridad de líderes sociales del corregimiento El Llanito.